Hola amigos. Estoy aquí con las últimas noticias. Disfruto ver. Kerem Bursin y Andercell desaparecieron juntos. La famosa actriz Andercell, que se tomó un descanso de las pantallas después de participar en la serie de televisión Sensal Cap, dijo, Esta es la primera vez que me tomo un descanso de mi profesión. Dio las señales de que extrañaba las pantallas con sus palabras. Sí, como fanáticos, también extrañamos ver a Andercell en las pantallas. La actriz, que estuvo frente al ente de la nueva edición de una revista, posó muy especial en la sesión con el concepto otoñal y realizó cándidas declaraciones sobre su profesión. Andercell dijo, Esta es la primera vez que tomo un descanso de mi profesión. Y no fue una elección que hice conscientemente, no esperaba que tomara tanto tiempo, simplemente no creo que fuera un proyecto que creyera que sería el trabajo correcto. En este largo periodo de tiempo tuvo la oportunidad de pasar tiempo consigo mismo y con su familia, y creo que se dio cuenta de que era hora de volver a las pantallas. Así que creo que ya no será demasiado exigente. Porque esta larga espera lo cansó mucho. Por supuesto, estoy diciendo que está bien ahora, había realmente bueno en todo. Pero no soy una persona que pueda parar, mi vida ya es aislada y lenta, el conjunto es lo que me acelera. Por eso echaba tanto de menos los platós. La querida actriz busca un guión que no se quede quieta cuando lo lee, y que le gustaría ir al plató del día siguiente. Los fanáticos de Ande Erchel esperan ansiosos las noticias sobre el nuevo trabajo de la actriz. El famoso actor, que ganó gran popularidad con el éxito mundial de la serie de televisión Sensal Cap, que protagonizó junto a Kerem Bursin, está entre los nombres que coincidieron con Disney+. Kerem Bursin también aumentó su popularidad gracias a esta serie. Y esta serie agregó mucho a Ande y Kerem. Al igual que Ande, Kerem lleva mucho tiempo sin aparecer en pantalla y esto me llamó la atención. El hecho de que los dos no estuvieran en la pantalla de esta manera me hizo pensar que debe haber tomado tanto tiempo. Tal vez porque estaban buscando un proyecto para participar juntos. ¿No crees que es raro que ambos desaparecieran? Escribe la respuesta a la pregunta en los comentarios. Adiós.